Un informe de las Naciones Unidas muestra un preocupante panorama de inseguridad alimentaria en los departamentos del Caribe, donde más del 40% de la población no tiene acceso a una alimentación adecuada. La situación es particularmente alarmante en Córdoba, donde, según el informe, el 70% de la población tiene dificultades para acceder a las tres comidas diarias, señala el Programa Mundial de Alimentos. El informe indica que la inseguridad alimentaria también afecta a otras regiones del país, como el vecino departamento de Sucre, la Orinoquía, donde los niveles de inseguridad son del 63% y el 62% respectivamente. En términos absolutos, las zonas urbanas son las más afectadas, siendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla las ciudades con más personas en situación de inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 1.5 millones de habitantes. La evaluación de seguridad alimentaria realizada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas indica entonces que el porcentaje de población que no tiene acceso a las tres comidas diarias en Colombia podría estar rondando el 30%, es decir, 15.5 millones de colombianos. Factores como la pandemia, la pérdida de empleos, las dificultades de acceso a la tierra, el aumento del precio de los alimentos, las inundaciones relacionadas con el cambio climático, han llevado los hogares a un alto nivel de vulnerabilidad económica y alimentaria.